Los alcaldes del PRI acordaron apoyar la implementación del mando unificado policial en Michoacán propuesto por la federación. Dieron a conocer el presidente estatal del tricolor, Osvaldo Fernández, y el coordinador de los ediles PRIistas, Aldo Macías Alejandres. Vamos a firmar este convenio en apoyo a la política del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El también edil de Uruapan dijo que se han visto avances en los municipios donde las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad pública. Los que de alguna manera hemos estado dentro de los primeros 26, 27 municipios donde la seguridad pública está al mando de la Policía Federal, hemos visto algunos avances, hemos detectado que hay un cambio total en la Policía Federal. Negó que la firma sea aceptar la incapacidad municipal para cuidar a sus propios habitantes que aunque reconoció que sí cederán parte de sus obligaciones. A veces decir que es una incapacidad de un presidente brindarle la seguridad a un ciudadano que confió en él, cuando realmente cuando tomó posesión ya existía una fuerza policiaca y que estaba sujeto a muchas situaciones. El también presidente de la Asociación Civil de Municipios Michoacanos negó se esté dando una presión para aprobar el convenio por parte de la Federación. No hay, y lo voy a decir así, no hay ninguna presión. Acuérdense que el convenio para que lo firme el presidente municipal autoriza un ayuntamiento y en un ayuntamiento hay una pluralidad. Yo no puedo llamar a una imposición porque si la necesidad me obliga a mí a firmarlo y quien realmente me está haciendo la imposición es la necesidad. Precisó que el 98% de los cabildos de los ayuntamientos del PRI han dado la autorización para que se asigne a la brevedad posible el mando unificado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.